Allá donde nace el día Allá donde nace el sol Está nuestra casa pequeña Donde un día buscaba tu amor ¿Por qué me persigue el recuerdo? ¿Por qué no he podido olvidar? ¿Por qué aquel desampado? ¿Por qué esa soledad? Mi casa ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué se te ha ido la vida? La vida Vámonos Venga, vámonos ¿Pero que no estás llegando a los papeles de la fiesta? ¿Pero qué, vaca? ¿No has cambiado la cerradula? No ¿A quién le ha dado la llave a algún rumano o algo? ¿Quién es? Hola ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Esa es una fiesta La pensaba Cristina Cristina Que estará sola De sola nada Ella está aquí con nosotras ¿Está con ti? Sí, conmigo, con Valeria ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú eres escuela de libros? ¿Estás bien? No me toques ¡Fíjala! ¡Ayerita Serguel! ¿Te di qué? Aleja de Bahía Es una mentirosa ¿Mentiroso eres tú? ¿Eh? ¿Mentiroso eres tú? Este es el que me metió en la cárcel Venga, dilo ¿Fue este tú? ¿Fue este tú el que me delató a la policía? Mentiras Todo mentiras Mentira las pipas del coño Mira, mira Con ella no se me da a hablar Vamos a ver, Ángelo Cristina ¿Cómo se produjo ese incendio? Pero si te lo acabo de decir, mi arma Bueno, pero queremos La rata esta le prendió fuego al piso Y encima me denunciaste, marrana Mentiras ¿Fue una denuncia anónima? Con acento italiano, pedazo puta Quiero denunciar a José Antonio Ortiz Por staff Por quemar su piso Bueno, basta Vamos a ver, no, basta A ver, fuisteis los dos Alta la vista Os pusisteis de acuerdo Y punto Y como os mosqueasteis Tú la denunciaste Y ahora Veneno está condenada A tres años de cárcel Pero Cristina Entonces ahora ¿Dónde estás viviendo? Pues en mi casa ¿Dónde voy a vivir? Y el seguro me la pago en Terica Entonces esta faixa Es el seguro de Veneno Cristina Si dirá córreme el teléfono Que te llama más de 20 veces ¿Tú te crees lo que tú has hecho en la tele? Vamos, vamos, vamos Vente para acá, para Valencia Que pase el tiempo Y que esto se relaje Cristina Tú me quieres, ¿verdad? Tú y yo sabemos lo que tenemos Cinco años, Cristina Deja de ni cinco, ni tres, ni dos, ni uno Cristina ya no te pertenece ¡Quinta! Y no me de la teta que te vea tu calletazo ¡Venga! Que te vayan de esta casa ¡Aberoso! Que te vayan de esta casa ¡Tienes suerte! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no! ¡Venga! 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 Déjala Tranquila Valeria, por tu madre Que te buscan la ruina Tranquila ¿Sabes por qué? Si te las ratas como tú Porque hay mujeres A las que les han hecho querer Que no merecen nada bueno Cristina se merece algo mucho mejor que tú Tranquila Vete de aquí y no vuelvas ¡Fuella! ¡Vete de esta casa! ¡Que la uso! ¡Sana! ¡Pues te estoy diciendo que te vayas a ir para casa! ¡De gracia! ¡No vengas nunca más! ¡Ángelo! Policía, buenas noches Pues Antonio Ortiz Rodríguez Sí, soy yo Está usted detenido por un directo de estafa ¿Pero esto qué es lo que es? Él decidió jugar su partida La partida que yo no elegí Fue tan larga con serpia que un día Al volver Ya no te conocí Ya no te conocí No te conocí Los ahí no te conocí No te conocí Ya no te conocí